¡Hey muy buenas! Bienvenidos a la parte 31 de Mario más Rabbids Kingdom Battle. Este vídeo no necesita presentación porque se presenta él solo. Todos sabemos lo que va a ocurrir aquí. Va a haber una batalla de titanes. Una batalla colosal. Y para este gran espectáculo final he decidido elegir aquí a mi amigo Mario. Bueno, él es obligatorio. A Rabbid Mario y a Yoshi. Ellos tres serán los caballeros que se enfrentarán a la fusión al híbrido de Lugia, el megabug pájaro, unido a Bowser. ¡Joder! Esto sí que es un bicho amigos. Suelta hostias como panes. Pero no panes de los de 40 céntimos que compran normalmente en la panadería. No, no, no. Los panes de estos, los chatos, ¿no? Los que valen un euro, tal, que son cuadrados y son grandes. Eso sí. Eso sí. ¡Mega Dragon Bowser! El jefe definitivo. Continuamos. Derrota al jefe. Vamos a ver si tiene esto... Bueno, ya no hace falta que termine la pregunta. ¿Aliados? ¿Compañeros? Bueno, vale. Tiene cuatro Valkirias de 540 y el chaval tiene 1.600 puntos de vida. Vale. ¿Empezamos? ¡Oden! Empezamos con todo. Con todo, todo y todo. Vamos a soltar aquí y ahora. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a ver cómo podemos... Vale. Empezamos. Tenemos tres golpes de estos. Nos golpeamos aquí a los compañeros. No me gusta eso. Se llevan dos buenas hostias. 70, ¿no? Era más o menos lo que quitaba. Sería 140. Bueno, puede que lo correcto sería alejo a Yoshi. Perfectamente puedo golpear a este muchacho. 581. Vale. Ponemos aquí a Mario. Y ahora este hombre, ¿vale? Mira, le golpea aquí. Le golpea aquí. Y bueno, izquierda o derecha. Pues yo que sé, esta misma, ¿no? Ya que a Bowser no le puedo golpear porque es un boss. Y me pongo lo que viene siendo aquí al lado de él. ¿Súper pegado? Hay las hostias que se llevan, ¿eh? ¡Venid a mí, hijas mías! Bueno, no es tan muy... Como yo me esperaba. No es tan muy de esa manera. Pero bueno. Pero bueno, es más. Esta se puede llegar a librar. Vale, golpeo aquí y así afecta a todas. Y a todos. Vamos a ver. Resultado. ¿Cómo queda Bowser? Joder, con 70 nada más. Vale, 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 vale. Bowser se queda a muy poquito. Vamos a atacar a Bowser. Vamos a aprovechar que tenemos un buen daño. Vamos a ver qué hace. Nos quema. Nos da un poquito más. Y podemos... Creo que la mierda que he activado puede que sea que si me muevo me dispara, ¿no? Es posible. Bueno, no me queda muy claro. No me queda muy claro. Así que vamos... Vamos a activar esto por si acaso. Porque me quiero mover. Me quiero mover y me quiero poner al lado de ella. Para usar mi... Efectivamente. Vale. El poder maligno. Y encima me cancela el movimiento porque me ha quemado. Madre mía, madre mía. Una buena suerte. Bueno, yo quería golpearla a ella, pero... Te doy a ti, hijo mío. Tú te la has buscado. Yo no quería darte. Encima se cura. Y la chavala sigue vivo. Entonces hay segunda fase. Vale, esto es una lotería. Vale. Ellos se han premiado. Parece que Rabbid Mario se ha salvado. Es lo único. Vale. Podemos... Me cago en la mierda. Está en una posición ahí. Se va a librar, de verdad. Hombre, a ver. Yo creo que... Aquí no hay... Vale, aquí no hay. Me pongo más o menos por aquí. Y yo creo que... Mario puede... Llegar con un salto, ¿no? Fenomenal. Llegamos con un salto y... Ah, mira, mira. ¿Ves? Aquí hay... Negro. Hay tostado en el suelo. Así que aquí me hace pupa. Aquí también me hace pupa. Aquí. Pero, hijo mío. ¿Dónde me pongo yo? ¿Dónde me pongo yo? ¿Para que no me dé...? Me pongo aquí. Me pongo aquí. Así que como lo tenemos de frente... Muy bien. Entonces ahora golpeamos. El pobre muchacho hecho 182 de vida. Madre mía. No le podemos... Me cago en la mierda. Bueno, pues que le golpee... Él. Y ya está. Yoshi. ¿Qué? Ah, solo con los... Solo con los pepos, tío. Mierda, tío. Pensaba que era con la... Joder, qué putada. Muy bien. Muy bien, pero... Desilusión. Desilusión. Porque pensaba que llegaba con mi habilidad. Ya tenemos ya compañía. Vamos, Yoshi. Muy bien, bien, bien. Entra en su... En su ángulo ahí. Muy bien, muy bien. Mil. 1037. Llueve en... Sí, pero... Estoy bien, ¿no? Sí, estoy bien. Y ahora salen del piso. Ahora salen del piso. Hombre. Hay que tener cuidado. Uy, uy, cabrón. Podemos aprovechar... Pude incluso intentar meter a... Aquí no puedo golpear porque... Hiero a Yoshi. Pero vamos a intentar a lo mejor... Golpear. Voy a coger las monedas, macho, que están por aquí. Y me voy a intentar acercar un poco... No, aquí me puede dar. Es que esto... Como no lo terminemos en este turno... Estamos... Jodidos, ¿eh? Estamos jodidos. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que desde aquí todavía puedo coger a Yoshi, ¿no? Con mi habilidad. Podemos cogerlo. Muy bien. Es más, este muchacho tiene el canturrín. Así que... Por el tema de escopeta, pues nos podemos librar un poquito. Sí, lo hacemos bien. Golpeo a estos dos. Al tercero, ¿no? Porque... Joda al pobre Mario. Yo creo que más o menos aquí... Uf, qué va, qué va, qué va, qué va. Me tengo que poner aquí... Es que me tengo que alejar de Yoshi. Pero es que si me alejo... Más o menos... Este muchacho... No sé si va a venir lo suficiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Me preocupa Yoshi. Me preocupa muchísimo, muchísimo Yoshi. Y no sé si aquí... Creo que no... Tampoco lo alcanzo. Está ahí a un paso. Me puedo acercar. Exactamente. No hay problema. Por ese asunto no hay problemichos. Venid conmigo. Vale. Ellos vienen. Por supuesto. Vamos a ver. Muy bien. ¿Vale? Se puede librar Yoshi. ¿Vale? Pues entonces acercamos a Mario. Lo primero. Golpeo a ver a quién tiene más vida. Este tiene más vida. Vale. Entonces, ¿quién es el segundo? Este. Te golpeo a ti. Salto con Yoshi. A ti. A ti. Y me quedo más o menos... Lo que viene siendo... Aquí. Aquí. No. Aquí. Para asegurarme de... De coger a los tres. Sí, sí. Porque es que si me alejo un pico... Los tres pillamos esto. Mario time. Perfectísimo. Y Luigi todavía tiene cooldown de... El super crítico. ¿Quién tiene más vida? Pues... Este. Por ejemplo. Lo mejor es que ese se libra, tío. Si ataco a este. Bien. Bien. Le puedo pillar. Vale, vale. Entonces ataco a este. Vamos a ver qué tal sale, amigos. Cruzad los dedos. Vampirificador a todos. Muy bien. Muy bien. Nos curamos. A full. A full. Perfecto. Venga. Vamos a empezar a soltar. Hostia, como... Hostia, le di a Mario. Hostia, Mario. Perdón, tío. Yo pensaba que no le daba. No tuve en cuenta a Mario. Yo de verdad. Le di a Mario. Chau. A ver, me siento mal, tío. Joder, loco. Pero bueno. Si él sigue lanzando... No, 29, tío. Si él sigue lanzando esas cosas. A mí... Bueno. A Mario a lo mejor le da. Hostia, que hay una mierda negra ahí, ¿eh? No me digas que... No, no. A vos. No me digas que... Sí, que le cae. Mario, tío. Tienes una cruz, muchachos. Tienes una cruz encima. Una cruz no. Tiene una Diana. Dios, me estoy oliendo que va a haber tercera fase. Es que me lo huelo, tío. No sé, pero me... Vamos a ver si se cura. Se cura. Tercera fase, cómo no. Situación muy mala. Porque Mario tiene muy poca vida. Y para recuperarla, pues... Ya no puedo recuperarla. Está muerto. ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Tiene que coger las monedas que ha soltado este hombre, ¿no? Le quito cero porque tiene... Ah, vale. Tiene... Pero... Se lo puedo romper, ¿no? En plan, en el típico escudo... Pues no, no es el típico escudo. Pues... Tengo miedo. Estoy acojonado. Me voy a cubrir. Incluso uso esto. Nunca está de más. Y yo sí. Yo sí. Ponte... No te alejes mucho de mí. Ponte por aquí. Ponte por aquí. Ponte por aquí. Pero cubriéndonos en... En las coberturas negras. Que no se rompe. Joder, tío. Pobre Mario. Hostia. Más enemigos. ¿Qué cojones? Mira, ve tú que estoy... Se acaba de... Ah, pues mira. Está durmiendo. Hostia. Pues está... Está difícil. Esto está difícil. Claro, está difícil porque, claro, yo no puedo usar esto porque si ves que es como use esto y aquello se irriten. A ver, primero... Es que no sé si usar esto... A ver tú que tienes. Vale. Vale. Cantamos el acerejero. Esto es aquí un... A por todas, chicos. Esto es a por todas, mi gente. Nos ponemos aquí. No puedo golpear a más nadie. Y rezamos todo lo que podamos. ¿Vale? Rezamos todo... Usé la habilidad, ¿verdad? Sí, vale. Era por asegurarme. Me pongo aquí. Vamos. Cruzar los dedos, ¿vale? Por favor. Esto es muy arriesgado. Puedo condenarme a morir. Vamos a ser críticos sí o sí. Pero es que es tan... Putamente arriesgado. Porque no les voy a quitar... Tanta vida. O sea, es 330. No es... Bueno, vamos a ver qué ocurre. Y ya está. Probablemente se maten entre ellos. Y me matan a mí. Aquí muere todo el mundo. ¿Vale? Bien. Bien. Sí, sí. Aunque no lo creas, de momento parece que... Tenemos una situación... Positiva. Si no respawnean más enemigos. Si no respawnean más. Como respawnean más... Estamos odios. Porque como yo tengo ahora el... ¿Sabes? La habilidad esta de apuntar... Cuando se mueva el enemigo. Por favor. Es que como aparezca más... Entonces sí que estoy odio. Bien. ¿Ves? Aquí. Entonces... Fenomenal. 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 Aquí todo el mundo puso su granito de arena. Se sacrificaron vidas. Para conseguir eliminar a este tío. Como haya una fase 4... Entonces sí que... No podemos. No creo que haya fase 4. Una tercera fase ya es... Guau. Nos cubrimos por aquí. Activamos la habilidad de Yoshi. Y ahora el hombre se tiene que mover. Espera. ¿Cuenta si está en modo caparazón? Porque me da que no. Pues no. No cuenta. Entonces esto va a requerir un poquito más de paciencia. Es un poco feo que no contara, la verdad. Sí. Es que al fin y al cabo el tío tiene que pegar un salto hacia atrás, ¿no? Se mueve. Así que que no cuente... Pues bueno. En este próximo turno tenemos nuestro crítico. Asegurado. Vamos a poner cámara rápida, ¿no? Ya sabemos lo que va a ocurrir. A ver, aseguramos crítico. Muy bien. ¡Adiós! Pillamos moneda. Muy amable. Bowser. Y quitamos 342 de vida. En el próximo turno, si todo sale bien, nos lo cargamos. Yo creo que... No, no. Me voy a cubrir aquí. Prefiero estar al lado de la cobertura negra en vez de la marrón. Que no me fío. Cámara rápida. Perfectísimo. Y creo que ahora nos lo podemos cargar. Si todo sale bien, sí. Necesitamos suertesilla también. Creo que sí, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Sí! ¡Claro que sí, hombre! La estrategia prevalecerá. El megabug. Pues va a salir un parche y se va a solucionar. Sayonara. Baby. Fight. Hombre, yo me esperaba como en los típicos animes, ¿no? Que todos los aliados se ponen juntos, hacen su ataque especial, se combina el ataque ahí en una super masa crítica y ¡pum! Pero no, aquí no, aquí fue ¡pum! Y ya está. Me esperaba algo más super épico, ¿no? Cuando todos juntos dispararon. Supongo que os debo un agradecimiento o algo así. Solo espero que hayas aprendido la lección. Y que todos hayamos aprendido la lección. No debemos jugar con poderes superiores a nuestra comprensión. Pobre Luigi. No puedo prometer que vaya a ser siempre bueno, pero lo intentaré. Habéis liberado a mi papá de un dragón enorme y terrible. Bueno, supongo que cuando se despierte me echará la bronca. A menos que vosotros queráis recibirla por mí. Como ya odia a Mario... Resulta muy tentador. Debíamos volver al castillo de la princesa Peach para informar a todo el mundo de que el reino de champiñón ya está a salvo. Ah, ya. Entonces, hasta la próxima. Oh, yeah, amigo. Regular, sí. Pasaron cosas, pasaron cosas. Pero yo creo que lo hicimos sensacional. En el primer turno con la Valkiria. ¡Faf! En el siguiente, ¿no? En la siguiente fase. Con los escopeteros. ¡Faf! Escopeteros. Después cuando vinieron los... Es mi primer bronce. Mi primer bronce. Cuando vinieron los... Los tíos con esto en la espalda. ¡Faf! Nos cargamos a todos. Fue impresionante. Yo creo que fue bastante impresionante. Nuevas armas a la venta. Solo que tuvimos la desgracia, ¿no? De herir a Mario de gravedad. Sin darme cuenta. Acabar la última habilidad que nos faltaba. Y eso, pues, condicionó bastante la batalla. ¡Oh! Reino de champiñón. Esta vez, Spawner. Relájate, amigo. ¿Qué está pasando? ¿Otra vez? Vale, vale, vale. Estaba asustado al pobre. ¿Qué? No quería que volviera a ocurrir lo de antes. Venga, todos juntos. Qué guay. Ubisoft París y Ubisoft Milán. Y por aquí vamos a ir terminando. Dejad en los comentarios qué os ha parecido el juego. A mí me ha gustado. Ya lo sabéis. Os lo he comentado en vídeos anteriores. Es el típico juego que cuando lo ves a primera vista, ¿no? Dices, wow, tiene buena pinta, parece interesante. Pero después cuando lo juegas es mucho mejor. Sobrepasa todas tus expectativas. Os recomiendo que lo lleguéis a jugar en algún momento. Es bueno, es divertido, es largo y el aspecto visual es precioso. Por fin Ubisoft puede sacar pecho de un videojuego bien hecho. No esconderse en plan, ay, Unity, uh, Syndicate, uh, Watch Dogs, ay, el Don Gray, el Watch Dogs, uh, 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 uh. No, pueden levantar la cabeza ahí, bien alta. Es decir, Mario más Rabbid Kingdom Battle. Lo hicimos nosotros. Ahí, pueden presumir. Esta vez sí que pueden. El mejor juego que han hecho en estos últimos cuatro, cinco o seis años. Pero de cajón. De cajón. Se nota el mimo. Se nota que Nintendo ha estado detrás de ello ahí, apretando las cuerdas ahí. Oye, no me saques una mierda ahí sin pulir con bug. No, 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 no. No me lo saques a la venta cuando esté terminado al 100%. Y eso es lo que han hecho. Y por eso ha salido esta joyita de 2017. Si a vosotros también os ha gustado, no os olvidéis de darle like al video, de suscribiros para más juegos como este. Y por supuesto también para apoyar al canal. Y recordad que también podéis seguirme, pero no como nuestros personajes seguían al pobre Spawner. No, no, no. Mejor por las redes sociales, que es más fácil, que están abajo en la descripción, Twitter y Facebook. Hasta la próxima, campeones. Adiós. Y al final, ¿qué pasa con los Rabbids y todo esto? Si algún aparato ha causado más problemas a más gente en la historia, me gustaría saberlo. Mmm, las lavadoras. Un momento. ¡Historia! Podría usar esta máquina del tiempo para ayudar a nuestros yos pasados a rescatar a Spawner y salvar más fácilmente al reino champiñón. Espera, ¿y si eso ya lo he hecho? ¿Y si mi gran fan he sido yo todo el tiempo? Bah, tonterías. ¿Qué clase de ególatra? Inseguro. Es que me lo estoy imaginando y es bastante gracioso. Se prodigaría a sí mismo tantos elogios. Aunque quizá debería ser llegar esos mensajes a mi yo pasado, por si acaso. Querido Vipo, cuya valentía, inteligencia y compasión. Etcétera, etcétera. Copiaré el resto. Veamos, aquí un poco de remitente para no confundir a mi yo después. O sea, antes. Ya lo tengo. F.B. De futuro Vipo. Uy, casi me olvido de adjuntar esto. Las armas. Las primeras. Dale las chetadas, hijo mío. Dale las chetadas directamente. No le den las mierdas a esa. Dale las buenas. Las caras. Pensándolo mejor, quizá debería dejarlo tal cual. Nunca se sabe qué consecuencias improvistas podría tener algo así. Pues ya tarde. Mandado. Bueno, ¿qué puede salir mal? Hay doble checa azul. Ya recibieron las armas. No se sabe qué. No se sabe cómo decir qué. No se sabe qué le data. No se sabe qué YouTube. No se sabe qué. No se sabe qué. No se sabe qué.